¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme, que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puesto hasta tu locura, si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras, que en la cama te dudas lo que no dura Yo estoy activo 24-7, conmigo no hace falta en los juguetes Yo todavía traigo de paquete, pero si te gustan un sopa con otro mente A mí me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme, que me vuelva loca 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 Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me de la talla A mí me gustan, me gustan mayores, de esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme, que me vuelva loca 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 Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta, que la cintura da la vela Más pegaste al frente y que sube esa tela que te está fincao De aquí a ti te duela, tú eres mi bebe No te me salgas del frente, baila lo fuerte que importa a la gente Algarrete, no importa a la gente Tú eres tan bonita, tú eres mi bebe, tú eres mi bebe Y yo también me pongo caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a veces que la bese Me manda razones, que cuando amanece Ya viene encendida, ya tengo en la mira Tierra de noche, una santa de día Baby, el ritmo se aveña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Baby, el ritmo se aveña de tu piel A ti te gusta y a mí también No nos pasemos la noche dándole Oye esto, si tú pides perreo, toma perreo Báilalo, no, no tengas miedo Tienes la verde, pa' que lo sigas sin límite Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Solo tienes que moverte y encenderte Y si tú quieres guayoteo, pégate Vamos a hacerlo sin percer Aquí no hay que esconderse Pégate Bien chula Se pone coqueta la nina Si ella sabe que está buena Y bien chula Fuera del planeta Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Que ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente Si la veo Que ella es tan bonita Por ahí tan solita Con esa cinturita Bailándome cerquita Viva la music Son yo, Willy, Randy Yo, Willy, Randy J. Barney Dime el high Dímelo, falsa Estamos de vuelta Let's go Con el truco 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 Le dice la ropa el corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la ropa el corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Menciona su nombre Y el diablo se esconde Ve como un trofeo A todos los hombres Dice que te ama Y es que algo se trama Te tiene dormido Haciéndote la cama Todo lo que se propone Ya no consigue Quiere enamorar Si no se decide Me duele pa' el cielo Y no hay quien lo obliga Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Me enamoró ya la minora Me dijo que estaba sola Le llamo lo insaciable Que la cama me devora Hasta la mente me controla Más de 24 horas No sabes lo que te espera Y sorpresas en la caja No, 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 no No lo que haga va a ayudarte No, 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 no Quizás te cure con el tiempo Pero esa vaca va a quedarse Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Engañó y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso Nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirme esta canción Para que bailemos juntos Como nadie bailó Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos Que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago rey Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta Que yo te cante así Que tú te pones seria Pero te hago rey Yo sé que tú me quieres Porque tú eres así Y cuando estamos juntos Ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su sal Déjame robarte un beso que te enamore y que no te va Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí su sal Déjame robarte un beso que te enamore y que no te vayas Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto ¿Qué tú quieres que te diga que yo soy perfecto? Ay mamita, eso no existe, eso es un cuento, eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios, quise perder la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiérale la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor Yo no me niego a nada que me den pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y patán de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Mamita, que Dios te bendiga y que sigas pa'lante Que busques tu vida, que busques un amante Te deseo lo mejor, que todo sea perfecto Tú no puedes con mi vida, bueno mami, perfecto ¿Qué tú quieres que te diga que yo soy perfecto? Ay mamita, eso no existe Eso es un cuento, eso es un chiste Te lo digo en español, inglés, hasta en chino Yo no cambio por nadie, yo soy quien yo soy No te gusta, entonces me voy The grass always looks greener on the other side Till you get to the other side Ay mi Dios, quise perder la batalla porque el que merece lo pide Que me amara y quisiérale la forma en que yo lo hice Es que amar con habilidad nunca ha sido posible Yo no me niego al amor, no me niego a nada que me dé pasión Yo no me niego a sus besos que son tensioneros y matan de dolor Si soy sentimental Cuando te apuestes con alguien ya tú verás que no es igual Lo vas a lamentar Quisiste lo que hiciste, cuando quisiste Con quien quisiste y quieres volver Pero ya no es posible No fuiste mi corazón sin compasión Júgate con mis sentimientos y mi amor Date una vuelta que tengo mis momentos No quiero verte que así que estás sufriendo Mami, boom, my boy, que esta guerra de bebida Que al que Dios se lo dio Mami, boom, my boy, que esta guerra de bebida Mami, boom, my boy, que esta guerra de bebida Mátame, recordar tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Díselo Valentino Ay, como esa, como lo hace Como a mí, ella me satisface Ay, como juega y me complace Ella a mí me tiene fuera de base Y con el baile de su cintura Me saca fuego y me tortura Esa boquita, una locura Si estás cerquita, qué sabrosura Bésame, háblame al oído y ven, mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Bésame, háblame al oído y mátame Recorrer tu cuerpo es un placer Todo de ti quiero conocer Atrévete y... Zumba Manuel Turizo Ya tú me estás calentando con tus movimientos Tu cintura que se va moviendo con el viento Un poco lento y a la vez violento De mis pecados contigo yo no me arrepiento Y pegarme a ti para poder besarte Acércate a mí, yo quiero provocarte Muero por esos labios, por reprobarte Si me das un poquito no podré olvidarte Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Sabes que no soy como los de antes Lady, bésame Con un poco de ti, ven y mátame Conmigo no tengas miedo, atrévete Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo Me veo toda la vida contigo Seré tu marido, seré tu marido, amante y mejor amigo Y de eso con acción el testigo siempre te hace en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, pégate a mí, pégate a mí, pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Ay, siempre estás en mi mente Primera dama, yo soy el presidente Pégate a mí, mi corazón no te miente Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Pero si ves tres Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Sin sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Dime que sí, con un abrazo muy fuerte Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver ahí mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho, mi amor Hoy mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntar Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Soy la tormenta también será parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo 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 Que va, que va, que va, que va Que vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, yo te miento Si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Lo siento por ti, no puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo es tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo es tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tú mente puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado De cree criminal, baby Si mira yo la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y te haga que te apita Que te sube el traje Miento Si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto te siento por ti No puede ser legal Criminal, cree criminal Tu estilo es tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo es tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Como tú lo haces, rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolverlo Tú me encantas, yo no te quiero mentir Tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña la cosa se nos daña Tú no te asido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar Lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Seré porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, cree criminal Tu estilo es tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, cree criminal Tu estilo es tu flow, mami, muy criminal Criminal, cree criminal Criminal, reconoce que lo vi Criminal, criminal, criminal La formula Don't get it twisted This is Paco DJ This is Paco DJ This is Paco DJ No, 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 no Gracias.